En la República Argentina más de 200 pymes dejaron de exportar. Esto se debe a la falta de competitividad fundamentalmente, ¿no? Que se da en el país por los costos, por los precios. Por lo tanto, 227 pymes en lo que va del año ya dejaron de producir en la República Argentina. Esto significa que un 9,2% en comparación con el año pasado es la cantidad menor que hay, ¿no? 9, casi 10 puntos porcentuales. ¿Cuáles son algunas de las causas de esta variación? El atraso del dólar, los costos en dólar, la suba del precio de la energía. Otra de las causas es que no todas las pymes están adheridas a la figura de la importación temporaria por cuestiones burocráticas. Este es un paso legal que deben dar. Además, esta situación hace que se agrave por la suba del impuesto país que es del 7,5%, aunque el que subió del 7,5 al 17,5%, aunque el gobierno dijo que en septiembre lo va a modificar, lo va a reducir. Otro de los motivos es el costo de los fletes, los costos internacionales, ¿no? La desregulación de las tarifas del puerto de Buenos Aires y la falta de contenedores para exportar. Ese es un grave problema que tienen, además, los que producen, ¿no? Es lo que ha generado que haya esta caída en las exportaciones de las pymes en la Argentina.